Usted Amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, jugada de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, jugada de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Usted, usted me desespera, me mata, me enloquece. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Ostro. Usted. Amén. Aplausos. Gracias.